la alarma ha sonado hola muy buenas y bienvenidos a astroterrat visto que he venido hasta hasta el observatorio porque vamos a cambiar lo que sería la cámara el sensor que hasta ahora teníamos el sensor que tengo aquí mismo os lo voy a enseñar un poquito pero que voy a hacer un poco de aquí ahí está este es el sensor que tengo ahora actualmente y que es la 460 la ti 460 que tantas alegrías nos ha dado y con la con la rueda de filtros con los filtros astrodon y vamos a mantener la cámara de guiado y vamos a cambiar lo que sería el corrector de campo por el reductor de focal entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar el este este aparato de aquí por el reductor de focal entonces dejará el telescopio de f7 a f5.4 y bueno y veremos a ver qué tal hacemos las configuraciones y veremos que la función así pues ser bienvenidas y bienvenidos y comenzamos y es un reductor de focal que ya está justamente indicado para que vaya al al speed 150 dejándolo a f5.4 que es algo que nos va a ir muy bien y va a ser más luminoso y en las especificaciones que os las pondré en la pantalla veréis como que la distancia tiene que ser 55 milímetros de distancia hasta el foco lo que sería el plano del sensor eso significa que está muy bien o sea que realmente con la cámara va a quedar perfecto porque de hecho aquí tengo la otra cosa la cámara ya preparada y justamente el system char decía que desde el sensor hasta lo que sería la hembra de aquí hay 55 milímetros de distancia con lo cual lo tenemos todo muy ajustado así que vamos a aprovechar esto y si el cielo acompaña pues lo comprobamos lo comprobamos entonces ahora haremos la instalación quitaremos primero las cam la cámara a tic y pondremos esto con esto este este configuración que de hecho el 150 con el corrector pues es muy muy bueno y ahora mismo estoy con uno de los filtros fijaos cómo queda en la lo que sería el filtro y la guía fuera de eje que no sé no se acaban de tocar pues bien ahora vamos a dejarlo protegido ahora quitamos la arandela que me da la métrica del corrector de focal ahora que ponemos fijaos la tapa cómo va bien de protegido lo insertamos dentro y ahora vamos a ir ahí queda enroscado básicamente vamos a arroscar esta primera hemos sacado del reductor la vamos a arroscar a la a lo que sería al tren óptico de manera que ahora cuando movamos sea mucho más sencillo porque creo que esta métrica ya es la métrica 63 o 68 no recuerdo mal y ahora pues se tratará de ir rojando poco a poco a ver si yo me aclaro ahí está este cable molesta que es el que tengo no vamos a conectar aquí para que ya no nos haga tantas vueltas y bueno tengo un poco de cara de preocupado porque es la primera vez que que monto de este bicho no es un súper bicho y fíjate tú que queda firme oye vale pues ahora que ya lo tenemos ahora nos faltará poner esta cámara de aquí que justo queda aquí debajo y voy a ver si puedo orientarla de manera que quede perpendicular que quede para arriba entonces esto a ver si con un juego así de esto está abajo esto queda más o menos que vería así así queda vale estos dos quedan antagónicos los dos de adelante entonces uno aprieta el otro se desplaza un para atrás para que quede todo firme pues ahora sí ahora vamos a poner la cámara de guiado la vamos a poner en su lugar como veis es un es un puro trámite que luego tengo aquí un pequeño deslizamiento más el propio de la cámara esto lo tendremos que mirar en tanto peamos estrellas pues ya ponernos a enfocar tanto con primero buscar foco con con la cámara principal y luego ir a la de guiado para tener el back focus correcto y bueno ahora que tengo ya la tanto la cámara de guiado ahora se tratará de poner un cable de enchufe claro ahora vemos que hay un usb que ya no lo vamos a hacer servir pero este sí vamos vamos a ver de guiado así que nos hace falta yo creo que si pongo la cámara un poco más arriba lo veremos perfectamente lo veremos mucho mejor como veis ese es algo que es una pasada no entonces vamos a buscar el cable que ya no nos hace falta para no tenerlo que que poner ahí tanto el usb 2.0 que de la anterior rueda como aquí está el usb me lo quito como en la anterior micro usb para poner el usb 3.0 este cable también se va digamos que de esta manera tenemos un cable menos ya que la rueda va con con su cable directamente hacia la cámara entonces eso no tiene el hub que tiene las w otras marcas que tienen un hub aquí de 22 puertos pero bueno al menos ya ya va bien entonces vamos a poner el cable usb 3.0 que es uno de estos así cortitos y este será el que el que alimentará bueno los datos pues nada ahora el siguiente paso será comprobar que funciona ya habéis visto que la instalación ha sido bien sencilla ya tenemos la cámara colocada la rueda de filtros y comprobar que esté enchufado y que la vea el ordenador así que vamos a verlo pero antes lo que vamos a hacer va a ser equilibrar un poquito si en el equilibrado final debe ser cuando ya esté en el punto de foco para ver el back focus si va bien pero ahora vamos a equilibrar un poco voy a encender la montura y voy a rotar un poquito para para que vea que todo funciona si bien una vez haya enfocado tendré que volver a pagar la montura y volver a equilibrar pero bueno de momento la cosa va fina bueno pues llevo aquí un buen rato y no se soluciona las bandas negras que me salen cuando hago la fotografía entonces bueno será una cuestión que tendré que arreglar así que lamento mucho deciros que que al principio me ha fallado y no sé qué problemas hay y me gusta compartir con vosotros todo es todo lo que me pasa entonces yo hay que estoy tranquilo y el primer problema que ha tenido ha sido que la cámara de guiado no me da foco entonces tengo dos opciones o bien poner un tubo guía adelante o bien poner otra cámara de guiado y la otra cosa pues la cámara a ver qué tal le pasa que puede ser problema problema de driver o puede ser problema me temo del cable usb 3 o de la conexión al pegaso así que nada pues ten lamento deciros eso que no podía hacer ningún light y a veces pasa eso para vosotros era un instante pero para mí han sido cinco días después porque la cámara no descargaba bien y al final nos dimos cuenta de que era el cable ahora sí que descarga bien y lo que vamos a hacer es otra vez intentar pues hacer el primero foco con la cámara principal y una vez tengamos foco con la cámara principal hacer poco con la cámara de guiado es para mirar bien qué parámetros cogemos de la cámara tenemos aquí la cámara conectada y vamos en gain offset y vamos a edit y aquí podemos plantear una que sea vamos a llamar y ser y los parámetros que me han recomendado con 56 56 56 y 5 este modelo en advance no me dice nada porque ahora es justamente está conectada a 2.0 la cámara y eso para mí digamos que es es mejor tiene tiene mejor velocidad y aquí os voy a explicar el porqué voy a hacer una foto de 0,05 segundos hacemos una y ahora ya la descarga y ahora ya la descarga vais a ver que la descarga es completamente buena es como probar todavía se ven algunas algunas manchas lo que curiosamente no me encontré el planeta voy a decirle al telescopio que me vaya a Júpiter mira no está el Júpiter porque no lo he llevado lo he hecho Júpiter entonces vamos a vamos a ir a Júpiter que es un objeto bastante brillante y que de esa manera voy a tener la oportunidad de ahora sí hacer un buen foco y ver qué tal funciona y qué tal se desarrolla se desarrolla se desarrolla ahí tenemos a Júpiter entonces vamos a hacer usamos un subframe lo vamos a poner aquí vamos a take one y vamos a hacer un autofoco a ver si es un autofoco vamos a dejar la cámara que la cámara por otro lado vamos a hacer esto cuando acabe tendremos que hacer lo siguiente cuando acabe tendremos que poner la cámara a menos 10 grados que su temperatura bueno ya he logrado enfocar y ahora vamos a ver la primera foto que va a ser la nebulosa del cono y del árbol de navidad vamos a dejar dos minutos de exposición sin guiar porque bueno yo realmente no hace falta con dos minutos pero tengo muchas ganas o sea que vamos a ver qué tal casi 120 segundos ha enfocado bien está yendo al objeto y todo todo perfecto y ahora toca ver ahí el primer resultado espera que os lo voy a enseñar os lo voy a mostrar porque este no lo voy a guardar este se va a quedar aquí vale y este es el primerísimo primer light realizado con la nueva cámara con la 268 vamos al 100% y vemos que le falta todavía un poquito de foco porque está muy bajito está nebulosa la vemos también con un poquito de ruido pero está a menos 10 grados bueno pues nada intentaremos hacer este objeto veremos a ver si merece más la pena y jugar más con el enfoque pues sí pues al final lo hemos conseguido ocho horas y un poquito más de integración haciendo H alfa para la luminancia y para el canal rojo y combinándolo con el RGB todo sin guiar porque era la primera prueba que quería realizar con esta nueva cámara y va a punta maneras así que nada esperemos que vaya muy bien y muchísimas gracias por haberme seguido en este vídeo nos vemos próximamente en un vídeo más de astroterratas tan dulces felices cielos amigos y amigas chao